Gracias por el pase, compañeros. Nos encontramos con la señora Nérida Guerrero, hermana del pescador fallecido, encontrado ayer flotando sobre las aguas del mar Chibotano. Escuchemos sus declaraciones. Señora, buenas, buenos días. Díganos, usted asumiendo el dolor, la pena de su hermano fallecido. Cuéntanos, en estos momentos, ¿qué ha venido o qué trámites ha venido a hacer al Ministerio Público? Ahorita ha venido para que le hagan la neoproxia de ley y para llevarlo a mi casa, para darle que esté en la sepultura, porque toda mi familia y tengo a mi mamá que está dedicada de salud también. ¿En qué situaciones, lamentablemente, fallece su hermano? Pues porque en la travesía que han sucedido los hechos de la embarcación en Australia Victoria, se chocó con un islote que se llama, decía, el islote por allá por la cola de Santa. Sí, 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 yo explico que se investigue como tiene que ser a fondo. Yo voy a hacer otra denuncia ante la fiscalía para que se clareza todo, porque yo directamente responsabilizo al patrón, porque él se ha embarcado borracho con dos o tres tripulantes más.